Ciro, buenas noches. Ayer hablábamos sobre la muerte de Abigail Ayurrutia, quien fue encontrada sin vida en los separos de la Policía Municipal de Salina Cruz, en Oaxaca, minutos después de ser detenida. Los policías aseguraron a la familia que se había suicidado con sus propios calzones, en palabras textuales. Hoy se le realizó una segunda autopsia, a petición de la familia para aclarar la causa de su muerte. Esta segunda autopsia coincidió con los primeros resultados. Murió de asfixia por ahorcadura. La familia no cree en los resultados de la autopsia, mucho menos en la versión de los policías, y aún buscan saber si fue asesinada o no. Hoy reanudaron el velorio de Abigail. Aseguran que continuarán presionando para llegar a la verdad por las vías que sean.